Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo Si en un vídeo anterior os he avisado de que en este próximo vídeo os voy a recomendar una aplicación que va a ser imprescindible, un complemento imprescindible para tu reproductor de música o servicio de reproducción de música pues bien, aquí estoy con el vídeo y a continuación os presento una aplicación totalmente gratuita y sin anuncios que cuando las conozcáis no vais a poder pasar sin ella así que sin más dilación os dejo con el vídeo Bien, pues la aplicación, perdón, no las aplicaciones, una aplicación la aplicación que hoy les quiero recomendar la vamos a poder descargar directamente desde el Play Store de Google bajo el nombre de Sleep Timer for Android una aplicación que no tiene ni anuncios, ni compras integradas, ni nada por el estilo y que es mucho más que un temporizador de apagado que va a servir para cualquier aplicación de música ya que tiene alguna que otra opción muy interesante que a continuación les paso a explicar bien, simplemente la descargamos, la instalamos y una vez abierta vamos a encontrarnos con esta interfaz tan liviana, tan chula que bueno, la verdad es súper, súper agradable a la vista y bueno, el diseño para mí es simplemente espectacular tenemos aquí un temporizador que como veis está puesto en 60 minutos, lo he puesto yo ya que lo he estado probando y tenemos para retrasar o avanzar en unidades, o sea, más uno, menos uno o en tramos de 5 o 10 minutos, ¿vale? voy a bajarlo y lo vamos a poner en un minuto para probarlo aquí con vosotros voy a bajar a tan solo un minuto y antes de ponerlo os voy a enseñar las opciones de configuración que tiene ya que no es solo para parar la música que estemos escuchando, sea el servicio que sea puede ser Spotify, puede ser NetEasy, puede ser Google Play Music, puede ser nuestro reproductor de música cualquier reproductor que esté sonando, esta aplicación la va a parar tras el tiempo que le digamos aquí tenemos la bolita, la rueda de entrada donde tenemos los ajustes y tenemos acciones que va a hacer el temporizador, que podemos hacer con el temporizador por ejemplo, parar la música, ponerla en modo sueño, o sea, desconectar nuestra aplicación de música cuando llegue el tiempo a cero, ¿vale? el tiempo marcado tenemos para que también, si seleccionamos esta opción, apague el Bluetooth, apague el Wi-Fi e incluso apagar la pantalla, ¿vale? vamos a la configuración y aquí tenemos la configuración del temporizador podemos configurar por minutos, por tiempo o con un estilo circular vamos a poner por ejemplo el estilo circular, vamos a ir hacia atrás y aquí en extensión, significa que simplemente marcando aquí la extensión esta bolita de acá, de agitar para extender si extendemos el terminal, o sea, si agitamos le vamos a dar 15 minutos más de temporizador cuando está a punto de acabar, ¿vale? antes de acabar, agitamos el terminal y nos va a dar 15 minutos más todo esto ahora lo probamos, ¿vale? simplemente ya he configurado algunas acciones me vuelvo hacia atrás y como veis, ahora me ha cambiado el temporizador y lo tengo puesto así en modo minutos, ¿vale? como veis, todo esto es muy agradable la interfaz me encanta, vamos a Timer Settings le voy a quitar esto de circular slider ¿vale? vamos a poner por minutos que sería la de antes y ahora vamos a probar por tiempo vamos hacia atrás y como veis, ahora me sale muy parecido al reloj de Android puro ¿vale? donde podemos seleccionar con la primera el círculo de fuera las horas, ¿vale? y el círculo dentro los minutos ahora se apagaría dentro de 3 horas y 15 minutos, ¿vale? yo lo prefiero poner aquí ya que es más fácil de utilizar perdón, en el primer tiempo que hay ya que es más fácil de utilizar y bueno, simplemente entramos de 5 minutos 1 minuto o 10 minutos ¿vale? lo tengo puesto en 1 minuto vamos a darle voy a abrir una aplicación de música y vamos a poner algo de música Google Play Music algo de música que no sea o sea, que no me va en Google me voy a ir por aquí y voy a buscar donde tengo una que pone música libre espérate, me voy a álbumes, ¿sí? y por aquí tengo en la L ¿vale? música libre, ¿vale? aquí tengo el tono que ponemos al final de los vídeos de Comunidad de Exis que me pasó la voz en off el gran DJ Oso ¿vale? y bueno, yo hice el montaje con la canción que suelo utilizar de fondo en los vídeos bueno, vamos a poner la música simplemente le clico aquí para escuchar bueno, ahí está la música la que pongo al final de los vídeos la dejo ahí en segundo plano y ahora simplemente me voy a abrir la aplicación y le voy a decir que en un minuto se apague ¿vale? como veis ya está el tiempo puesto podemos salir de la aplicación dándole hacia atrás o con el home dejándola en segundo plano que funciona perfectamente cuando pase el minuto se va a apagar el servicio de música ya sea este ya sea Spotify ya sea Fildo que os he recomendado en el otro vídeo cualquier servicio de música ¿vale? vamos a entrar de nuevo a la aplicación como veis va restando el tiempo y simplemente voy a esperar el minuto para que veáis como se apaga la música ¿vale? vamos a esperar apenas quedan 30 segundos y vais a ver como funciona estupendamente si le damos al botón Extend lógicamente me va a extender el tiempo o sea me va a aumentar el tiempo hasta el apagado lo que yo haya configurado los ajustes en este caso 15 minutos y también funciona muy bien simplemente dándole aquí a extender o agitando el terminal ya que lo tengo activado ¿vale? está a punto de parar la reproducción de música me ha llegado una notificación y me callo para que escuchéis como se para gradualmente y funciona siempre no me ha dado ningún fallo ¿vale? vamos a darle de nuevo al Start vamos a reproducir de nuevo la música voy a bajar la barra le doy aquí para continuar la reproducción vamos a darle de nuevo al Start comienza de nuevo el tiempo límite para que se pare la reproducción de música y vais a ver como simplemente si cojo el terminal y lo agito un poco ¿vale? ahí está lo he agitado dos veces y por eso me he añadido 15 minutos y 15 minutos estaría en 31 minutos perdón ¿veis? ahora está contando el tiempo igual y dentro de 31 minutos se apagaría la reproducción de música ¿qué digo? ostras necesito más tiempo está a punto de acabar pues simplemente un shake y como veis ya ha sumado 15 minutos ¿qué hacemos otro shake? pues simplemente va sumando los minutos ya os digo una aplicación que es simplemente espectacular una aplicación que funciona de 10 no me ha fallado y es el mejor complemento para tu terminal a Android para tu reproductor de música favorito para tu servicio de música en streaming que no cuente con temporizador esta es una gran opción una interfaz muy sencilla una interfaz muy configurable una interfaz que incluso le podemos decir que por ejemplo nos apague la pantalla en el momento de que acabe el temporizador aunque para eso como veis necesita activar el administrador de dispositivos ¿vale? tenerlo en cuenta que tenéis que darle permiso ¿vale? y simplemente esto es lo que nos ofrece la aplicación una aplicación que desde ahora seguramente se va a quedar instalada en mi Android ya que por ejemplo yo por la noche suelo escuchar música ahora desde el cierre de los mods de Spotify pues lo que estoy utilizando lo que mejor me va es Play Music que Play Music ya cuenta con temporizador de apagado y es el que utilizo pero también suelo utilizar para música nueva que quiero descubrir o lista de reproducción suelo utilizar Fildo y Fildo no cuenta con temporizador el sleep timer temporizador de apagado y esta aplicación como habéis visto me va de lujo así que ya sabéis si os gusta la aplicación dejar ese like comentar y compartir y nos vemos en el próximo vídeo amigos Unidad Androides Comunidad Androides